Pulani fue uno de los primeros científicos en conceptualizar esta dimensión, la cual definió en 1967 como aquel conocimiento que se encuentran en las personas, que es difícil de articular y codificar de alguna forma para que pueda ser comprensible para otros. Surge de los cambios que estas personas realizan a la forma de hacer las cosas, de su experiencia, cuya incidencia se evidencia en el desempeño y en la capacidad de dar respuestas eficientes ante nuevos problemas o desafíos. Más tarde, se amplió a la organización y al conocimiento que se va creando en los procesos específicos de la misma Work Process Knowledge. Este tipo de conocimiento es una de las bases de los bienes intangibles y es la principal fuente de recursos de los sistemas de innovación. Por lo tanto, a mayor conocimiento tácito, mayor valor o competitividad tendrá una organización. El motivo que originó la aparición de la gestión del conocimiento fue la incapacidad de las prácticas gerenciales tradicionales para administrar eficientemente el conocimiento tácito y su transformación a explícito. Si éste no se gestiona de alguna forma, ya sea almacenándolo o haciéndolo circular o gestionando las competencias de quienes participan en esa realidad, se corre el riesgo de perder el principal factor diferenciador que promueve la sinergia en la innovación o en el cambio.